Música Se gustó allá poca, poca y ave de majo y poche te vas a hacer mal de sí La riego su coja que se despeza, andaría cuña caro, peto y hundí Con mi vacancia de ese mozo y te devora, se pretende bajeta a ver O veinte o el cojo se despeza y neva, de tanto mañero va a bailar ¡Ja, ja! Mira, yo te estoy contenta, y me ha dado la opción y no te voy No, no hay mañero que no se caiga, ayo, ayo, ayo No, no hay mocho que muere macho Ayumi, ayo, juro, y la estrada bebe a ser y tu y tu mames a menta ese Apeñe, perú, majo, crea problemas, las en profesiones, no gusta y chupé Ay, ayete, oñimos en los allá, no hay pota, ve y maja, jamá, mogé Lascado, desparrao, mongota, tabela, se embaraca, coño, capa y té Ay, ayete, oñimos en los allá, no hay pota, ve y maja, jamá, mogé Lascado, desparrao, mongota, tabela, se embaraca, coño, capa y té Si el socio es el sano, dominado, y copa y sandeico, y se deja en piba y cué Cojando y paja, pegan y acostumbramos, a homo, ajé, cuyo, ajé, no a qué Ay, te cuento, vale, no a dejar una jodada Ay, puta, la gente, cuera, pejen, sube y cuan Mi enga, ay, ayete, va a ser el jeor que cumple Nare, iri, barate, lomi, pape, y xare, y Mandarina, ay, mi lindín, de cartuilla y coquempi Vete, iglesa y coqueta, coqueje, se muera pura Y tu vida, mavo, y raza, y temba, y popa La regaló y mimí, ya pucina o verón Mora, ese era tan rá, ayú, ña, ña, pizugú La regaló y mimí, ya pucina o verón Ya pucina o verón, y pucina o verón Resinda oinajo y saserejero, tal yapá Me marcan de reumatismo, que dice verlo mitad Minifuala o montero yaja, entre más la yureja Ayueyapu, apamaja, entre más o mi galleta Chihuahui, hui, hui, moja, eh Y cuesta de mojua, no Apencisa que ya, eh Opezao, mi taruzú Ay, pues, vetece, baby, gente, madre, chico Vete, como mi contraba, no, ¿same? Taico, taico, haba cuere, haba de doña fente Seningo, amón, de humilde, se dejeo y coba el cuere Agüeypico y baqueana, para saiga tu peor Esta de mi taruzú, peor Ja, 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 ja Mis platas estaban de castro, yo, que Y que projecha, oñe, monta, paja Hoy con maje, y coñe, en busca Y baile, la poleja, y sobeja Hubo un grada, metí, y platas, en mi bajeta Un baja, poleja, y josele Angamos un abituya, y de maje, plata Y pompe, coñe, me hacele De efecto, ahí o la boya, punza Van boya, Argentina, huevo Y gallete, perdón ¡Ja, ja, ja! Y platas estaban, sabicado, man No eres el hielo, cuera, oñe, o a uno A la gente cuera, cómo hace ni en min Porque no permite la ir sociedad Y morir con mi jaca Tu mano loca Con timo Mi lento Y en bocadur Y sueltero Haga tu pa' Opa y que leo Mi hijo Y en bocadur De que ya va a ir Y plata de esta va a peco Y con ave va a manto y agarra A mi está no un suti Pinta pero Y su hueja Cuérenta y ya iberá De morir a hueteros Y a ver a mi compadre Ande de remachay De plata de esta roca Tu hay dos peyundas Y caos la panera y cotay De mamá yo acá con caño Y yo soy de la panza Mi político va a ir Peo mierda y rico Y con la chica Es un mierda Ya rapaz Es un mierda y rico Y yo soy de niña Y yo soy de niña ¿Tú te pagas el maturo? Platante boico Domina como un dos De ceja más Verenda y cubacay Cacuado manda baja Eñalando Bebando mi ponte Y con plata de mi guay Upe barese De cubo Y yo y yo y ya Muy tempe por Ante voy a pepacer A mi se son Güe Ni ché Rico Y te Moría Güe Matante Jata Güe Aite Ptei problema Nande hai problema Sino ptei Mane Ptei Ptei Programa Fa Bueno Pesete Mane La Caso familiar Problema familiar Nande hai problema ¿Qué? ¿Nada abuela? ¿89 años? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. 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 Oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye, oye. 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 Oye. Oye, 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 oye.